Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Último día de este mes de noviembre. Último día de este... y calurosamente estamos pasándolo. El calor que se ha venido fuerte entre nosotros este tiempo, ¿no? Último día y entramos vertiginosamente, rápidamente, al último mes del año. Y vieron que uno siempre dice, ya estamos al final del año, mañana comienza diciembre, y uno ha dejado cosas para hacer y se les amontona las cosas, porque nosotros somos así. Mañana lo hago, mañana lo hago, pasado lo hago, después lo hago. Bueno, esto puede esperar. Y cuando quiero acordarse me vino todo encima, el tiempo, el espacio, las obligaciones, todo encima. Y en fin de año pasa lo mismo. Dejamos las cosas, las vamos dejando. Cuando son cosas materiales de nuestra vida familiar, una. Y otras cuando son cosas de orden espiritual, de la persona, de mi entorno, decidí cambiar, decidí, bueno, voy a tratar de hacer este camino, voy a tratar de mejorar en aquello, voy a tratar de hacer esto, otra cosa, con mi vida. Y cuando quise acordar, se me terminó el año y no hice lo que tenía planeado. Eso ocurre muchas veces entre nosotros, ocurre muchas veces. Por eso miren ustedes lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Marcos. Estén prevenidos, estar prevenidos, ser vigilantes y ser fiel al tiempo en que estamos viviendo. Hay que estar prevenidos, y el prevenido es que siempre trata de estar al día con todas las cosas. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué? Porque en este mes de diciembre, el próximo domingo, el domingo 3 de diciembre, comienza en la iglesia la preparación a la Navidad. Estamos prevenidos, estamos esperando al que va a llegar. Ese que va a llegar es Jesucristo. Este tiempo que comienza el domingo, y termina el domingo 23, antes de la noche buena, o en la noche buena, termina el tiempo del Adviento, que es el tiempo de preparación a la Navidad. El tiempo de prepararnos espiritualmente. Por lo tanto, en este último día del mes de noviembre, pronto a comenzar este tiempo de preparación, la Iglesia, la Palabra de Dios a través de la Iglesia, de la liturgia, nos propone estar prevenidos por la llegada del que viene. Este tiempo de cuatro semanas se llama el tiempo del Adviento. Adviento, Adviento, esa palabra del latín que quiere decir esperar. Estamos esperando al que va a llegar, el Advenedizo, el que estará entre nosotros. Ese tiempo de espera, y para esperar tenemos que estar prevenidos, para que no nos agarre distraído, para que no nos agarre desprevenido. Por eso el tiempo del Adviento es una invitación que nos hace el Señor, que nos hace la Iglesia, para que nosotros preparemos. ¿Qué tenemos que preparar? Muchas veces confundimos nosotros y pensamos que la preparación es externa, ¿no? Con quién vamos a estar, qué vamos a hacer, cómo vamos a decorar, a quién vamos a invitar, que también es eso. Eso es parte de la fiesta. Pero el núcleo central es Jesús, porque Jesús es la Navidad. El núcleo central de la preparación, del Adviento, es la Navidad. Todo lo otro es completar esa alegría que yo siento por la llegada del niño Dios. Eso es lo que tenemos que tener en claro desde el principio. Ustedes vieron que cuando en una familia van a esperar el bebé que está por llegar, y cuando la mamá empieza con los dolores, el trabajo de parto, y están ahí los papás, los tíos, los hermanitos, esperando a su otro hermano. Toda la familia está feliz, los vecinos, contentos. El nacimiento produce una felicidad y un gozo, pero para eso los padres se prepararon. Se prepararon afectivamente, se prepararon psicológicamente, prepararon las cosas materiales, el bolsito, los ajuares, prepararon la habitación, la cunita donde va a estar el bebé que va a venir, todo preparado, la habitación para que cuando venga encuentre un lindo lugar agradable. Eso es prepararse. Bueno, en la liturgia nos invita también a nosotros a prepararnos para recibir a un niño, y ese es el niño Dios, y esa es la Navidad. Así como la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, los hermanitos, se preparan para recibir al que viene, y van a la clínica y feliz cuando oyen el llanto del que ha llegado, y todos se abrazan, y todo es alegría, porque el recién nacido produce alegría. Por eso la Navidad es una fiesta de alegría, es una fiesta de familia, es una fiesta de encuentro. Por eso, porque es un niño el que está en el centro, porque es un niño el que nos ha venido, ¿no? Es un niño que está entre nosotros. Pero para eso, para que sea una fiesta, o para que la fiesta que hacemos tenga sentido, porque muchas veces nos olvidamos, hacemos la fiesta y nos olvidamos del homenajeado. ¿En cuántas mesas de Navidad recordamos al niño Dios? ¿En cuántas mesas de Navidad recordamos al niño Dios? Que es por el motivo que nos juntamos, para celebrarlo, ¿no? Por eso la invitación es a estar prevenidos, es decir, a prepararnos. Lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Marcos, van a escuchar ustedes este domingo, cuando vayan a la misa, este Evangelio que dice, Jesús les dice, tengan cuidado y estén prevenidos. Porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea, y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, se los digo a todos. Esto, dice Jesús, que les dice a los apóstoles, se los digo a todos. Es decir, a nosotros también. ¿Qué le dice? Estén prevenidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Esa es la invitación. Por eso, comencemos este mes de diciembre, mañana, comencemos preparándonos el domingo, primer domingo del Adviento, primer domingo del tiempo de la espera. Eso es lo que quiere decir Adviento. Esperar al que va a venir. Esperar al niño Dios. Y Dios quiera que en todos nosotros, en todas las familias, en todas las casas, el centro de la Navidad, la alegría y el gozo de la fiesta familiar, sea el niño, el niño Dios. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.